Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadia Luminarias y hoy vengo a presentarles un nuevo video. El video de hoy se trata del último viaje a Capilla del Monte. Fuimos, como de costumbre, con mi equipo de colaboradores, entonces subimos a un cerro que está situado muy cerca de la ciudad de Capilla del Monte y fue por la noche donde nos dijeron que se producían avistamientos. Bueno, allí en ese lugar en realidad surgieron cosas muy, muy interesantes. Vamos a pasar a ver videos y fotos para que ustedes tomen conocimiento de qué es lo que aconteció. Gracias por ver el video. Realmente es ilusinante esto que estamos viviendo. Se ve en la ciudad de Erx. Y como ellos corren la energía, como si hubiese un techo energético, nos da la vida a nosotros. En la ciudad de Erxpress. Quiero ver que están viviendo. No es así. Y como Dios. Vamos a ver. No es así. Vamos a ver. 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 Bueno, estando allí en el lugar, mantralizamos en Irdín, estábamos alrededor de seis o siete personas, comenzamos a ver las luminescencias de las luces de Erx y nuestra mente, como siempre está acostumbrada a ver todo lo que acontece a nuestro alrededor, no podíamos creer que esa era la ciudad de Erx, viéndola con nuestros ojos. Entonces comenzamos a compararla con las luces de Cruz del Eje, que son luces que guardan un patrón lineal, lógicamente, porque son las luces de la ciudad. Pero comenzaron a aparecer muy cerca a nuestro naves, que no se ven realmente las formas, sino que se ven esferas muy luminescentes, y comenzamos a sacar fotos. Nos dieron permiso para sacar fotos y para poder obtener un video. Y bueno, en esas fotos apareció esta, que es la que estamos viendo. Fíjense que es un rayo muy, muy ancho, pero esta luz desciende de un platillo, de una nave, y justamente nosotros a esa nave no la habíamos visto con nuestros ojos físicos. Simplemente lo que quisimos enfocar con la cámara fue la ciudad de Erx, que era lo que se veía hacia el fondo, a un kilómetro y medio aproximadamente. Y lo que salió fue esta foto. Y fíjense en la foto que este rayo, este gran rayo, aparece desde una línea muy horizontal. Claro, aparece horizontal porque arriba estaba la nave. Una de las personas que estaba conmigo me dijo, mirá, hay algo redondo arriba, pero claro, cuando miramos hacia arriba, sí, se veía una forma redonda, pero era como algo transparente, que no se podía ver bien. Claro, al sacar esa foto y querer ver Erx, en realidad era el rayo de la nave. Bueno, en la próxima foto, ahora que estamos mostrando, se puede ver la foto, que esto nosotros en realidad lo hemos descubierto más tarde cuando llegamos al hotel, que empezamos a revisar las fotos. Y se puede llegar a ver a un ser dimensional, un ser etérico. Fíjense que es transparente. Se nota muy bien la cara, sus ojos, su cabello, y la parte del cuello hacia abajo, hay como unas pequeñas rayitas, que es como un traje, que estaba usando este ser. Una persona del lugar, que es contacto, nos dijo, este ser es un obrero. Y en realidad, esta nave, y por el rayo que no es tan grande, es una nave de rastreo. Se denominan naves de rastreo, aquellas naves que van por todo el planeta y que van rastreando, digamos, todo el suelo, y escanean también a las personas. Este ser es un obrero, que con nuestros ojos no lo detectamos, pero estaba al lado nuestro. Y bueno, para nosotros, ir a Capilla del Monte, siempre, cada viaje es una sorpresa, y en cada viaje nos encontramos con cosas diferentes, y que realmente nos sorprende, y sentimos que nuestro acercamiento hacia estos hermanos mayores, cada vez es mucho más corto. El acercamiento se hace cada vez más profundo. Y bueno, ahora los invito a ver un video muy, muy cortito, que logramos hacer en ese momento, porque estábamos sacando fotos a Erx. Bueno, véanlo, los acompaño a que vean este video. es como si tuviesen una montaña así, como que se ven por acá. ¿Ahora? ¿Por acá? ¿Sí? Claro, estamos por acá. No, y lo haría que ver, casi es así, y ahora cuando nos vamos, es así, es raro. No, eso se queda. No, no, no. Realmente es ilusinante esto que estamos viviendo Se ve en la ciudad de Erx Y como que ellos corren la energía como si hubiese un techo energético Y nos permiten a nosotros No sepan que no sepan que no sepan que no sepan No sepan que no sepan que no sepan ¿Qué es? ¿Están bien? ¿Qué es eso de aquí? ¡Suscríbete al canal! Por razones de mal tiempo, porque comenzaban a caer algunas gotas de lluvia y también había muchísimo viento, nosotros estamos en la cima del cerro, no pudimos filmar más, pero bueno, esto es lo que hemos podido filmar hasta ahora. Y fíjense que en este video se ven las luces, las luces que son de Erx. Es que estos seres nos han permitido a nosotros poder verla. Es como que hemos llegado justo en ese momento a una frecuencia mental cantando un mantra de Nirdin, en el que ellos nos permitieron a nosotros mostrar la ciudad. Y si ustedes han visto el video, han podido apreciar que son luces, que no están colocadas, son luces que no guardan, digamos, una recta o una línea, porque son las luces de las naves y las luces de los seres interdimensionales que en ese momento estaban en Erx. No sé si la cámara ahí lo llevó a registrar, pero las luces están en continuo movimiento. Inclusive había esferas luminosas muy grandes y a ellas iban dos o tres luces más pequeñas y era como que se metían dentro de la gran esfera. Y bueno, por eso les digo que es muy difícil decir es la luz de un pueblo, porque son todas luces que no guardan una línea, que no guardan, digamos, un patrón lineal. Estaban permanentemente en movimiento. Y bueno, esto es lo que aconteció esa noche y espero que en los próximos videos podamos darles un poco más de lo que es este apasionante mundo de la ciudad etérica de Erx. Bueno, y si les ha gustado el video, no se olviden de dejar el pulgar hacia arriba y los que recién comienzan a ver mi canal, suscríbanse. Desde ya, muchas gracias. Gracias. Gracias.